Queridos estudiantes, sean ustedes una vez más bienvenidos a Inglés Fácil. Soy Rodrigo Lazo Campo y estoy complacido en seguir acompañándoles en este proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Esta es la lección número 10 del nivel 1 del curso debutante y el título de esta lección es Winner. Para ayudarles a entender el significado de esta palabra, quiero decirles que tiene relación con la lección anterior. Y para asociarlo con la lección anterior, entonces debo decir que In the United States, there are four seasons. Winter, spring, summer, and fall, que es llamado también autumn. Repito. There are four seasons in the United States. Winter, spring, summer, and fall, or autumn. Déjame escribir esto. There are four seasons. In the United States. Y no solamente in the United States, en muchos otros países, países europeos, en algunos países suramericanos también, hay four seasons. There are four seasons. Four seasons. Y los nombres de esos four seasons son winter, tema de esta lección, spring, tema de una próxima lección, summer, tema de la lección anterior, and fall, que también se llama autumn. There are four seasons in the United States. Esas seasons son bien marcadas en el tiempo del año. Cada una comprende tres meses, y son tiempos bien delimitados del año. En Colombia, there are only two seasons. Two seasons. A hot or dry season, and a rainy season. Las cuales pueden ocurrir en cualquier momento del año. Déjeme escribir eso. En Colombia, there are two seasons. A hot season, también puedes llamársele a dry season. Este hot or dry season, está marcado por ausencia de lluvia. Ausencia de lluvia. Usted sabe cómo es el tiempo climático cuando hay ausencia de lluvia. Eso se llama a hot season, o también a dry season. Y la otra es, and a rainy season. Usted ya sabe qué es rain. Lo vimos en summer. Rain. The rain falls. ¿Recuerda? The rain falls in summer. Esta rainy season, es cuando the rain falls de una manera frecuente. Por un periodo de tiempo, independientemente de cuán largo o corto este sea. Esa es un panorama global acerca de seasons. So, four seasons in the United States, two seasons in Colombia. The season that we are going to be talking about, in this lesson, is winter. So, let's go on. The snow, the snow, this is the snow. The snow falls in winter. O, lo puedo decir también, de otra manera. It snows in winter. The ice skates. These are ice skates. These are the ice skates. These are the ice skates. Ice skates. Ice skates. Note que esa palabra, esa palabra, snow, empieza con la letra S. S, que suena S. S. No tiene una E delante de la S. Entonces, usted tendería a decir, es snow. Será incorrecto. La forma correcta, como debe pronunciarlo, es snow. 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 Lo mismo esta palabra. Skates. 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 The ice skates. The ice skates. The snow. Note que aquí pronunció the, porque la siguiente palabra empieza por un sonido de vocal. The ice skates. The snow. Como snow empieza por sonido consonante, esa palabra se pronuncia en este caso, the. The snow. The ice skates. These are the ice skates. People wear. The ice skates. People wear. People wear. Ya sabemos que es wear. Que usamos para indicar la acción relacionada. Se usa para expresar. Wear. Se usa para indicar que la ropa se lleva puesta en el cuerpo. People wear the ice skates in winter. People wear the ice skates in winter. Pasemos a la siguiente página. The sled. The sled. The sled. This is a sled. This is the sled. A sled es un vehículo usado para transportar personas o cargas in winter. Sobre la nieve o sobre el hielo. Entonces, yo quiero escribir people. People carry. Esa es la acción que indica el hecho de transportar o de cargar cosas. Things. People carry things. Things on the sled. On the sled. On the sled. In winter. Things. Things se refiere a cosas. Objetos. People carry things on the sled in winter. O podría decir también people go people go people go on the sled in winter. This is a sled. This is the sled. People go on the sled in winter. People carry things on the sled in winter. The snowman. The snowman. This is the snowman. This is the snowman. People make the snowman in winter. People make the snowman in winter. People make the snowman in winter. This is the snowman. siguiente página the mittens the mittens these are the mittens these are the mittens people wear the mittens in winter the mittens these are the mittens people wear the mittens in winter the coat this is the coat people wear the coat in winter people people wear the coat in winter siguiente página the fire this is the fire the fire people don't wear the fire in winter people have the fire in winter have remember fire is in the sense of possess the people or people people wear no it's not possible people have the fire in winter 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 Y si queremos expresar cómo es el tiempo climático O por lo menos una de las manifestaciones climáticas en winter Digo, it is cold in winter Esa es la sensación que experimenta su cuerpo En relación con el tiempo climático in winter It is cold It is cold in winter Y usted tiene que ponerse una chaqueta Y tiene que acercarse al de fire Porque it is cold in winter It is cold in winter It is cold in winter The main idea The main idea is The winter The winter Y esta gráfica muestra De acuerdo con esta lección Lo que pasa en winter O algunas de las cosas Una de las cuantas cosas que pasan en winter Entonces podemos decir Que empezando Puedo empezar identificando la estación It is winter In winter In winter It snows The people wear the ice skates The mittens And coats They have A fire They carry things On a sled And they make A snowman Puedo escribirlo It is winter It is winter In winter It snows The people Wear the ice skates The mittens Lo puedo omitir este d Para hablar en sentido general The people Wear ice skates Hittones In coats The people Have A fire And And The people Go On sleds And make A snowman A snowman Es el plural Es el plural De snowman Ahora leámoslo Una vez más It is winter In winter It snows The people Wear ice skates Mittens And coats The people Have A fire And the people Go On sleds And make Snowman Es bueno Que usted Repase esto Una y otra vez Una y otra vez Cada parte De la lección Repáselo Una y otra vez De tal manera Que fije Estos contenidos Y lo entienda Sin necesidad De traducirlo En español Y usted De esa manera Gradualmente Va a ir Hablando inglés De una manera Esportánea Paso a la siguiente Actividad Esta actividad Es acerca De la letra Inicial De las palabras El tema De esta actividad Es la letra W W Entonces vamos a buscar Palabras Que empiecen Por W W Déjeme escribir Acá Capital W And little W O dicho De otra manera Upper Case And lower Case W Big And little W Capital And little W Voy a identificar Cada uno De esos objetos Con la palabra Correspondiente Usted escucha Y repite Watermelon This is Watermelon Boat This is A boat Window This is A window Shark Shark This is A shark Shark This is Walrus This is A walrus Pumpkin This is A pumpkin Web This is A web Zebra This is A zebra Wizard 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 This is A wizard Ahora Voy a Formular Una pregunta Pertinente a este ejercicio Does Watermelon Begin In W Does Watermelon Begin In W Does Watermelon Begin In W Voy a Escribir W Capital W Debajo Debajo De los Dibujos Cuyos Nombres Empiezan Con W Watermelon Watermelon Begins In W Boat Boat Does Not Begin In W Widow Window Begins In W Shark 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 Does Not Begin In W Walrus Walrus Begin In W Pumpkin Pumpkin Does Not Begin In W Web Web Begins In W Zebra Zebra Does Not Begin In W Wizard Wizard Begins In W He Escrito Uppercase And Lowercase W En Algunos Casos Ahora Escribiré La Palabra Correspondiente Watermelon Window Window Aún Para los Que no Empiezan En W U V V Shark 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 Walrus Bunking Web Web Zebra Wizard Luego voy a formular la pregunta para cada uno de ellos Para poner en práctica el tipo de pregunta que acabo de enseñarle Does watermelon begin in W? Does watermelon begin in W? Su respuesta debe ser yes it does Yes it does It begins in W Does boat begin in W? Su respuesta debe ser no it doesn't Does window begin in W? Yes it does Does shark begin in W? No it doesn't Does walrus begin in W? Does walrus begin in W? Yes it does Does pumpkin begin in W? Respond usted Does web begin in W? Respond usted Does zebra begin in W? Does wizard begin in W? Si yo niego Si digo que cada una de esas Begin or no begin in W Es esto lo que he oído escribir Voy a aseverar que cada una begins o no begins en W Los de begins lo voy a hacer a la izquierda Y los de do not begin o does not begin los haré a la derecha Watermelon 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 Begins In W Begins Begins In W In W Windows Begins Begins in W Web Begins in W And Wizard Begins In W Móntense que aquí he escrito una oración para cada una Ahora las voy a poner todas dentro de la misma oración Y lo voy a escribir en paréntesis Watermelon Window Estoy agrupándolas For us Web And Wizard Begin Porque ya estoy refiriéndome a varios In W Puede hacer lo mismo para las otras Los de la negación Boat Does not Begin In W Shark Does not Begin In W Does not Begin In W And Zebra Does not Does not Begin In W En paréntesis Entre paréntesis Entre paréntesis Voy a agruparlos Diciendo So Boat Boat Shark Do not Do not Roark Can In H de esa manera, doesn't, y que do not se puede expresar don't. ¡Suscríbete al canal!